Hoy leeremos de Hermann Hesse su libro, La marmolería, una historia de amor. El paseante solitario que era Hermann Hesse encontró la ocasión de retirarse a su mundo interior gracias a las numerosas posibilidades de viajes y paseos. Lo que sirvió su búsqueda artística personal y le ayudó a desarrollar en él la aptitud de transcribir literariamente sus percepciones sensoriales. Como veremos en el libro al que ya vamos a dar comienzo y que espero que sea de tu agrado. La marmolería Un cuento de Hermann Hesse Era un verano tan espléndido que el buen tiempo no se contaba por días sino por semanas. Y a finales de junio se acababa de cosechar el heno. Que se sienten completamente diferentes del resto de los mortales. Yo pertenezco a esta clase de gente. Por eso, aquel comienzo de verano me encontraba magníficamente bien, salvo durante algunas bruscas interrupciones que relataré más tarde. Quizás ya ha sido el junio más alegre que he vivido. Y ya sería hora de que volviera otro igual. El pequeño jardín de delante de la casa de mi primo en la calle del pueblo reposaba de aromas y flores. Las dalias que cubrían la deteriorada cerca crecían espesas y altas y tenían capullos grandes y redondos, de los que brotaban con fuerza los primeros pétalos amarillos, rojos y morrados. Los alelíes se encendían en un resplandor color miel y de ellos emanaba una fragancia muy intensa y alegre, como si supieran que su tiempo pasaría pronto para dejar lugar a las espesas recedas invasoras. Las balsáminas estaban quietas y ensimismadas con sus tallos gruesos, vidriosos. Los lirios se veían esbeltos y soñadores, y los rosales silvestres tenían un alegre rojo vivo. Apenas se veía un palmo de tierra, como si todo el jardín fuese un enorme ramo de flores, multicolor y alegre, que pugnara por escabullirse de un florero demasiado pequeño, donde las capuchinas casi se ahogan entre las rosas y en el centro las azucenas de grandes flores exuberantes se expanden, insolentes y vigorosas. Todo eso me gustaba muchísimo, pero mi primo y los campesinos apenas lo veían. Para ellos el jardín comienza a brindar algunas alegrías cuando llega el otoño, y en los macizos quedan las últimas rosas, siempre vivas y margaritas. Durante el verano pasaba los días fuera, en los campos, de sol a sol, y por la noche se tumban en la cama cansados, y pesados como soldados de plomo abatidos. Pero en otoño y primavera cuidaban y arreglaban fielmente el jardín, al que no reconocían utilidad alguna, y apenas miraban cuando estaba más hermoso. Desde hacía dos semanas, el cielo caluroso y azul se cernía sobre el paisaje por la mañana puro y radiante, por la tarde siempre surcado por ovillos de nubes bajas, apretadas, que crecían lentamente. Por la noche las tormentas descargaban aquí y allá, pero todas las mañanas, al despertar, mientras los ecos de los truenos aún resonaban en los oídos, volvía a brillar el sol en el purísimo cielo azul que se inundaba de luz y calor. Entonces comenzaba, alegre y sin prisas, mi vida estival. Breves paseos por caminos con pestes ardientes y agrietados por la sed, entre altos trigales amarillentos que respiraban calidez y entre los que asomaban sonrientes amapolas y hacianos, arvejas, neguillas y campánulas. Seguían largos descansos de varias horas entre las altas hierbas a la vera de los bosques, sobre mí, brillantes coleópteros, el zumbar de las abejas, ramas inmóviles con el viento en calma y la profundidad del cielo. Al atardecer, la vuelta a casa se hacía agradable y lenta, caminando a través del polvo dorado por el sol y de los campos rojizos, en un entorno lleno de frutos en sazón y de cansancio y del lánguido mugir de las vacas y, al final, lentas y largas horas tibias hasta medianoche, sentado bajo un arce, o tilo, solo o con algún conocido, hablando animadamente y sin prisas con una copa de vino dorado, hasta que, al entrar la noche cálida, en algún lugar a lo lejos empezaban a resonar los truenos y, en medio de las violentas ráfagas de viento, caían sobre la tierra polvorienta de forma lenta y voluptuosa las primeras gotas, pesadas, blandas y apenas audibles. —No he conocido a nadie tan gandul como tú —decía mi querido primo mientras negaba con la cabeza perplejo. —¡No se te romperá ningún hueso! —De momento, aguantan —le tranquilicé yo. Me gustaba verlo cansado, sudoroso y dolorido de tanto trabajar. Yo estaba en pleno derecho. Había pasado un examen y largos meses agotadores, durante los cuales había sacrificado a diario la comodidad. No quiero decir que mi primo Kilian no se alegrara de ver cómo me divertía. Tenía un profundo respeto por mi erudición. A sus ojos estaba rodeada por una augura sagrada que yo, naturalmente, procuraba mantener inmaculada. Me sentía más a gusto que nunca. Caminaba, lenta, plácidamente por campos y dehesas, entre los trigales, los senares y las altas cicutas. Me tumbaba inmóvil en el agradable calor y respiraba como una culebra gozando de la profunda quietud de las horas. Y luego... Esos rumores venariegos, esos sonidos que producen una sensación agradable y triste y que tanto amo. El interminable canto de las cigarras hasta más allá de la medianoche, que os puede extasiar tanto como contemplar el mar. El enérgico susurro de las vespligas ondulantes, los suaves truenos lejanos siempre al acecho. Al anochecer, el zumbido de los mosquitos y el distante y sobrecogedor martilleo de las hoces en el yunque, por la noche, el viento tibio y la caída repentina de chubascos. Y como florece y respira todo en estas semanas cortas y soberbias, como vive y huele más intensamente, como flamea con más ansia y fervor, como el aroma de los tilos inunda con suaves ráfagas valles enteros, y como junto a las cansadas espigas maduras, las flores multicolores viven con avidez y presunción, como refulgen y arden en la brevedad del instante hasta que, demasiado pronto, susurra la hoz. Tenía veinticuatro años. Sentía que el mundo y yo mismo estábamos bien hechos y vivía la vida como un amante que se ejercita en el placentero arte del amor y miraba la vida casi siempre desde un punto de vista estético. Pero el enamoramiento llegó y transcurrió, sin darme opciones según las reglas tradicionales. ¿Quién lo habría dicho? Después de las dudas y los titubeos naturales, me decanté por una filosofía que afirmaba la vida y, tras varias experiencias difíciles, me parecía haber adquirido un enfoque tranquilo y objetivo de las cosas. Además, había aprobado el examen, tenía una bonita suma de dinero en el bolsillo y dos meses de vacaciones por delante. Es probable que en toda vida existan tales periodos. A lo lejos y delante se ve un camino llano, sin obstáculos, sin baches, sin nubes en el cielo. Te meces, ufano, en la cima y crees reconocer cada vez más claramente que no existe ni la suerte ni la casualidad, sino que todo eso y la mitad del futuro te lo has ganado de forma honrada y es tuyo simplemente porque eres quien eres. Y haces bien de alegrarte con esa ilusión, pues de ella está hecha la felicidad de los príncipes de los cuentos y la de los gorriones sobre el estiércol, y nunca dura lo suficiente. De los dos primeros meses de vacaciones sólo se me habían escurrido algunos días entre los dedos. Desenvuelto y ágil, con la serenidad de un sabio, deambulaba por los valles formando un cigarro, con una flor silvestre en el sombrero, una libra de cerezas y un buen libro en el bolsillo. Intercambiaba frases ingeniosas con los dueños de las fincas. Hablaba aquí y allá amistosamente con los campesinos. Dejaba que me invitaran a todos los festejos, grandes y pequeños, reuniones y banquetes, bautizos y degustaciones de cerveza. En ocasiones tomaba a última hora de la tarde un trago con el párroco. Iba con los propietarios de las fábricas y los arredatarios de aguas a pescar truchas. Me mostraba alegre con moderación y me regocijaba cuando algún señor corpulento y experimentado me trataba como a un semejante, sin mencionar mi juventud, pues en realidad sólo mi apariencia era ridículamente joven. Hace algún tiempo había descubierto que la edad de los juegos estaba superada y me había hecho un hombre. Gozaba de mi madurez con una satisfacción serena que se hacía más intensa cada hora que pasaba y me gustaba usar esa expresión que compara la vida con un corcel vigoroso y veloz que se debía montar como un buen jinete con osadía y cautela. Y allí estaba la tierra con su belleza estival. Los trigales comenzaban a amarillear. El aire estaba lleno de olor a heno y el follaje de los árboles mostraba un colores luminosos e intensos. Los niños llevaban pan y mosto al campo. Los labradores se veían presurosos y alegres y, por las noches, grupos de muchachas paseaban por la calle, se echaban a reír sin motivo o entonaban sin previo acuerdo sentimentales canciones populares. Desde la cumbre de mi madurez juvenil las contemplaba compartir su alegría con niños, labradores y muchachas y creía entenderlo todo. En medio del bosque había un barranco sombrío por donde pasaba el riachuelo que cada doscientos metros debía mover un molino y en la orilla se alzaba un imponente y púlculo aserradero de mármol. En el cobertizo, la cerrería, la escuela, el patio, la casa y el pequeño jardín. Todo sencillo, sólido y con aspecto agradable, ni deteriorado por el tiempo ni demasiado nuevo. Allí se aserraban bloques de mármol, de forma lenta y perfecta, en láminas y discos que luego se lavaban y pulían. Era un taller limpio donde reinaba la calma y donde el espectador podía recrearse contemplándolo. Aunque la vista era bonita y atrayente, era raro ver aparecer en medio del estrecho y sinuoso valle entre los abetos, hallas y franjas de praderas, el patio del aserradero, lleno de grandes bloques de mármol, blanco, gris, azulado y veteado, con láminas acabadas de todos los tamaños, con desechos y polvo de mármol fino y brillante. La primera vez que por curiosidad entré en aquel patio, me metí en el bolsillo un pequeño trozo de mármol blanco, pulido por un lado, lo conservé durante años, y lo usaba como pisa papeles en mi escritorio. El propietario de la mármoliría se llamaba Alán Par y era uno de los más singulares habitantes de aquella productiva región. Había enviuduado joven y en parte por su vida poco sociable, en parte por su peculiar oficio, que no propiciaba el contacto con los habitantes de las cercanías, había adquirido un carácter especial. Pasaba por ser muy adinerado, pero nadie lo sabía ciencia cierta, pues en toda la región no había nadie que hubiera tenido un negocio parecido, ni sabía nada sobre su marcha ni sobre sus beneficios. Por aquella época todavía no había conseguido averiguar en qué consistía la singularidad de aquel hombre. Pero estaba claro que tenía alguna cosa de particular, y esto te obligaba a tratar al señor Lampard de un modo diferente que a las demás personas. Quien le visitaba era bien recibido y encontraba una amable acogida, pero jamás había ocurrido que el dueño de la marmoliría devolviera una visita. Si se dejaba ver en alguna ocasión en una fiesta oficial, en una casería o en una junta, lo que ocurría con muy poca frecuencia, se le trataba con cortesía aunque con cierta timidez, buscando las palabras adecuadas, porque él siempre se mostraba taciturno y miraba la cara a todo el mundo con la impasible seriedad de un ermitaño que ha salido de su bosque para volver pronto a él. Cuando le preguntaban cómo iban los negocios, decía, gracias, van marchando, pero no hacía pregunta alguna. Cuando se manifestaba interés por si la última inundación o la última sequía le había perjudicado, respondía, gracias, no mucho, pero jamás continuaba con un y a usted. A juzgar por las apariencias era un hombre que había vivido cargado de preocupaciones y quizás aún vivía así, pero estaba acostumbrado a no compartirlas con nadie. Aquel verano adquirí la costumbre de visitar asiduamente la marmolería. A veces durante mis paseos entraba, aunque sólo fuese por un cuarto de hora, en el patio o en el fresco y penumbroso taller de pulido donde brillantes cintas de acero subían, bajaban y crujían rítmicamente a un fino chorro de granito de arena, caía sobre trabajadores silenciosos al tiempo que el agua murmuraba bajo las tablas del suelo. Observaba el trabajo de ruedas y correas, sentado sobre un bloque de piedra, mientras empujaba con los pies un rodillo de madera de un lado a otro o hacía crujir los granos y las astillas de mármol. Escuchaba el ruido del agua, encendía un puro y disfrutaba durante un rato del fresco y la quietud de aquel lugar y luego me marchaba. Casi nunca encontraba al dueño. Cuando quería verle, lo cual ocurría a menudo, entraba en la pequeña casa silenciosa y limpiaba mis botas en el suelo del pasillo al tiempo que tosía, hasta que el señor Lampard o su hija bajaban. Abría la puerta de la diáfana sala de estar y me ofrecían una silla y un vaso de vino. Entonces, sentado ante la pesada mesa, bebía pequeños sorbos del vaso que giraba con los dedos hasta que finalmente empezábamos a hablar, pues ni el dueño de la casa ni su hija, que muy raras ocasiones coincidían, eran los primeros en iniciar conversación. En aquella casa frente a aquellas personas no me parecía adecuado recurrir a ninguno de los temas que suelen comentarse en situaciones parecidas. Después de transcurrida una buena media hora y cuando la conversación ya estaba encaminada, el vaso solía estar siempre vacío, a pesar de mi cautela. Nunca me ofrecían un segundo vaso y como no quería pedirlo y me parecía un poco violento estar sentado ante un vaso vacío, me levantaba, les daba la mano y me ponía el sombrero. En cuanto a la hija, al principio nada me llamó la atención, solo el notable parecido con su padre. Era tan alta y erguida como él, tenía su mismo cabello castaño y los mismos ojos negros mate, la misma nariz rectángulosa y claramente definida y la boca tranquila y hermosa. También compartía con él la manera de andar, si es que una mujer puede hacerlo como un hombre, y la voz potente y grave, tenía la mano con el mismo gesto que su padre, esperaba igual que él que expusieras lo que tenías que decir y contestaba las fútiles preguntas de cortesía de forma escueta, breve y un poco sorprendida. Era de un tipo de belleza que se encuentra a menudo en las zonas fronterizas del Badén y Alsacia, basado principalmente en una mezcla armónica entre fuerza y temperamento, unida invariablemente a una estatura elevada y tezmorena. Al principio la miraba como quien contempla un bonito cuadro, pero con el tiempo la seguridad y la madurez de la bella muchacha me cautivaron cada vez más. Así comenzó mi enamoramiento, que pronto se convirtió en una pasión como no había conocido nunca. Seguramente no habría tardado mucho en demostrarle mis sentimientos, pero el carácter discreto de la muchacha y el ambiente tranquilo y frío de toda la casa me producían una especie de anquilosamiento y, apenas llegado allí, refrenaban mis impulsos. Sentado frente a ella o su padre, mi fuego se reducía a una tímida llamita que yo escondía cuidadosamente. La habitación tampoco se parecía a un escenario donde un joven caballero amante pudiera arrodillarse seguro de su éxito. era más bien un lugar sombrío y sumiso donde dominan fuerzas tranquilas y se vive y soporta un periodo serio de la vida. A pesar de todo, detrás de la existencia lánguida de la muchacha yo entreveía una plenitud vital y una emotividad reprimida que raras veces se manifestaba en un gesto fugaz o en el fulgor repentino de una mirada cuando una conversación la hacía vibrar. Muchas veces reflexioné sobre el verdadero carácter de aquella bella y estricta muchacha. En el fondo, quizás era apasionada, melancólica o incluso fuera una persona realmente apática. En todo caso no mostraba su verdadera naturaleza. Aunque parecía tan libre para juzgar y vivir con independencia, su padre ejercía un poder limitado sobre ella, totalmente ilimitado. Era evidente que no había escapado a la influencia paterna que, por cariñosa que fuera, la había doblegado desde la infancia y obligado a adaptarse a otros moldes. Cuando los veía juntos, cosa que no ocurría con frecuencia, quería sentir también esa influencia tiránica, quizá no intencionada, y tenía la oscura sensación de que posiblemente tuviera lugar entre los dos una lucha tenaz y mortal. Cuando me imaginaba que algo parecido podía ocurrirme, mi corazón latía deprisa y no podía reprimir cierto escalofrío de horror. Si mi amistad con el señor Lampard no progresaba, prosperaban en cambio de forma más satisfactoria mis relaciones con Gustav Becker, administrador de la finca de Ripach. Había poco tras largas conversaciones que se prolongaron durante horas. Brindamos por nuestra fraternidad gesto que me llenó de orgullo a pesar de la decidida desaprovección de mi primo. Becker era un letrado de treinta y dos años, una persona astuta e inteligente. Tratándose de él no me sentía ofendido cuando escuchaba con una sonrisa irónica mis bellas palabras de adulto sensato, pues con esa misma sonrisa le veía tratar a personas de más edad y dignidad. Se lo podía permitir pues no sólo era el administrador y quizá el futuro comprador de la finca más grande de la región, sino que espiritualmente era superior a la mayoría de las personas de su entorno. Todo el mundo reconocía con admiración que era diabólicamente listo, pero no se le apreciaba. Imaginé que se sentía rechazado por la gente y que por eso a mí me hacía caso. En realidad a menudo me llevaba a la desesperación. Con frecuencia me hacía dudar de mis juicios sobre la vida y las personas sin palabras. Sólo con una mueca expresivamente cruel y en ocasiones hasta osaba declarar directamente ridícula cualquier pretensión de sabiduría universal. Una tarde Gustav Becker y yo estábamos en el jardín del águila tomando una cerveza sentados a una mesa orientada hacia los prados tranquilos y solitarios. Era uno de esos atardeceres secos y calurosos en que todo está lleno de polvo dorado. El aroma de los trilos era casi embriagador y la intensidad de la luz no parecía aumentar ni disminuir. —Oye, tú no reconocerás al aserrador de marmol que vive allí enfrente en el valle de Starlet Batch —pregunté a mi amigo. Gustav siguió cargando la pipa y sin levantar la mirada sintió con la cabeza —dime ¿qué clase de hombre es? Becker rió y guardó el cartapipas en el bolsillo de su chaleco. —Un hombre muy inteligente —contestó —por eso está siempre callado. —¿Por qué te interesas por él? —por nada solo preguntaba por curiosidad pero me produce una impresión muy extraña —es lo que suele pasar con las personas inteligentes no abundan —¿y aparte de eso no sabes nada más de él? —tiene una hija guapa —sí pero no me refería a eso —¿por qué no se relaciona nunca con la gente? —¿y por qué debería hacerlo? —ah no importa pensaba que quizá le habría ocurrido algo extraño no sé —ya algo extraño —molino silencioso en el valle mármol ermitaño taciturno enterrado en vida lo lamento no hay nada de eso es un excelente hombre de negocios ¿está seguro? —es listo —el hombre está haciendo dinero entonces entonces se tuvo que marchar tenía trabajo pagó la cerveza y atravesó directamente la pradera cegada y cuando ya había desaparecido tras la colina más cercana aún me llegaba una ráfaga de humo de su pipa pues Becker caminaba en dirección contraria al viento en el establo las vacas saciadas comenzaron a mugir cansinamente por la calle del pueblo aparecieron las primeras personas agotadas tras la jornada de trabajo y cuando al cabo de un rato miré en derredor los montes eran de un color negruzco el cielo ya no estaba rojo sino azul verdoso y la primera estrella estaba a punto de brillar la breve conversación con el administrador había herido ligeramente mi orgullo intelectual y como por la noche se presentaba muy hermosa y mi amor propio había sido tocado sobrevino de repente mi amor hacia la muchacha haciéndome sentir que no se puede jugar con las pasiones bebí alguna cerveza más y cuando todas las estrellas salieron y desde el callejón sonó una tierna canción popular abandoné mi sabiduría y mi sombrero sobre el banco me adentré despacio en los campos oscuros y mientras lo hacía dejé que mis lágrimas corrieran libremente pero a través de las lágrimas vi el paisaje nocturno de verano la imponente extensión de los campos de cultivo se levantaba en el horizonte hasta el cielo como una ola fuerte y suave a un lado dormía respirando el extenso bosque y detrás de mí yacía el pueblo medio oculto pocas luces encendidas algunas voces suaves y lejanas el cielo el campo el bosque la aldea los olores del campo y los cantos aislados de los grillos se fundieron envolviéndome con tibieza y hablaron del mismo modo que una bella melodía que alegra o entristece sólo las estrellas descansaban claras e inmóviles en el firmamento semioscuro dentro de mí una nostalgia una ansia tímida pero al mismo tiempo ardiente no supe si era un ansia de alegría o dolor y desconocido o el impulso de retroceder al país de mi infancia apoyarme en la verja del jardín paterno oír una vez más las voces de los difuntos padres y los ladridos de nuestro perro muerto y desahogarme en llanto sin pensar entré en el bosque y caminé a través de las ramas secas y la sofocante oscuridad hasta que de repente topé con un paraje amplio y claro y permanecí largo tiempo de piente en los altos abetos sobre el estrecho valle de Chattelbach en el fondo del cual se encontraba la propiedad de los Lampard con los pálidos montones de mármol y la esclusa oscura y rugiente entonces sentí vergüenza y emprendí a través de los campos el camino de regreso más corto al día siguiente Gustav Becker ya conocía mi secreto no me vengas con evasivas me dijo sucede que estás locamente enamorado de la chica no es ninguna desgracia estás en una edad en que eso volverá a ocurrirte con frecuencia mi orgullo volvió a manifestarse con fuerza no amigo mío dije no me conoces bien ya he pasado de esos enamoramientos de adolescente lo he pensado todo muy bien y creo que no podría ser un casamiento mejor ¿casarte? preguntó Becker riendo chico eres encantador entonces me enfadé pero no me fui sino que le conté con todos los detalles mis ideas y planes al administrador olvidas una cosa importante dijo luego en tono serio y recalcando las palabras los Lampard no están hechos para ti son de otra clase uno puede enamorarse de quien quiera pero solo debe casarse con quien pueda entenderte y seguirte el ritmo a ver al ver que yo gesticulaba y quise interrumpir de repente volvió a reír y dijo entonces hijo adelante y buena suerte a partir de aquel día y durante una buena temporada habré a menudo con él sobre este asunto puesto que el trabajo estival pocas veces le dejaba un rato libre solíamos mantener nuestras conversaciones andando por el campo en el establo y en el granero y cuanto más hablaba más clara y perfecta me parecía esta idea de todas maneras cuando estaba sentado en la marmolería me sentía oprimido y me volvía a dar cuenta de la distancia que faltaba para llegar a la meta la muchacha mostraba la misma amabilidad de siempre con un aire plácido y un poco varonil que me parecía delicioso y no obstante me intimidaba a veces me pareció que le agradaba verme que me amaba en secreto de vez en cuando se quedaba sorta mirándome y escudriñándome como quien tiene delante algo que le gusta mucho se tomaba muy en serio mis inteligentes discursos pero me parecía que en el fondo sus ideas eran otras inamovibles una vez dijo para las mujeres o por lo menos para mí la vida tiene otro aspecto hemos de hacer y dejar de hacer muchas cosas que un hombre podría hacer de otro modo no somos tan libres yo le respondí que todos tienen el destino en sus manos y que deben crear una vida que sea su obra personal y les pertenezca un hombre puede hacerlo quizás opinó no lo sé pero para nosotras es distinto también podemos hacer algo de nuestra vida pero se trata más de soportar lo inevitable con prudencia que dar pasos propios y cuando volví a contradecirla y solté un breve y bonito discurso se acaloró y dijo casi con pasión quédese usted con sus ideas y déjeme a mí con las mías elegir lo más hermoso de la vida cuando puedes escoger no tiene gran mérito pero ¿quién puede escoger? si hoy o mañana usted cae bajo las ruedas de un coche y pierde brazos y piernas ¿qué hace entonces con sus castillos en el aire? entonces tendría bastante con aprender a vivir con lo que le ha dado el destino pero intente ser feliz se lo deseo inténtelo por favor nunca la había visto tan animada luego se tranquilizó sonrió extrañamente y no me retuvo cuando me levanté y me despedí por aquel día recordé a menudo sus palabras que casi siempre pasaban por mi cabeza en los momentos más inoportunos me propuse hablar de ello con mi amigo de la finca de Ripach pero al ver los fríos ojos de Becker y sus labios dispuestos a la burla se me pasaron las ganas de hacerlo de hecho ocurrió poco a poco que a medida que mis conversaciones con la señorita Lampard adquirían un carácter más personal y turbador hablaba cada vez menos de ella con el administrador el tema tampoco parecía importarle mucho a lo sumo me preguntaba de vez en cuando si seguía visitando asiduamente la marmolería me pinchaba un poquito y luego lo dejaba estar como era propio de su forma de ser para mi sorpresa le encontré una vez en la ermita de Lampard cuando entré estaba sentado en la sala con el dueño y tenía el habitual vaso de vino delante me causó cierta satisfacción constatar que tampoco se le ofrecía un segundo vaso de vino se despidió pronto y como Lampard parecía hallarse ocupado y la hija no estaba decidí acompañarle ¿qué te trae por aquí? le pregunté cuando estuvimos en la carretera parece que conoces muy bien a Lampard un tanto ¿tienes negocios con él? negocios de dinero sí y la la corderita no estaba hoy ¿eh? tu visita fue muy breve ah déjalo yo había llegado a tener con la muchacha un trato amistoso muy familiar pero había procurado no dejar no tan nunca no tan nunca mi enamoramiento que era cada vez mayor de repente al contrario de lo que yo esperaba adoptó una actitud diferente que volvió a robarme toda esperanza no era no era exactamente esquiva pero parecía buscar un camino hacia el distanciamiento anterior y procuró fijar nuestra conversación en cosas externas y generales sin alentar las cordiales relaciones del principio cabilaba mientras caminaba por los bosques y se me ocurrieron mil suposiciones absurdas me volví inseguro en mi comportamiento frente a ella lleno de penosas preocupaciones y dudas que eran una burla para toda mi filosofía de la felicidad mientras tanto habían transcurrido más de la mitad de mis vacaciones y comencé a contar los días lamentando con envidia y desesperación cada día perdido inútilmente y desaprovechado como si aquel fuera infinitamente importante e insustituible pero llegó un día en que aliviado y casi asustado lo creí todo ganado y me encontré con un instante ante la puerta abierta de la felicidad pasando por delante del aserradero vi a Helen de pie en el pequeño jardín entre las altas matas de dalias entonces entré la saludé y la ayudé a clavar unas cuantas cañas y atar las plantas caídas a lo sumo me quedé allí un cuarto de hora mi llegada la había sorprendido estaba mucho más confusa y retraída que en otras ocasiones y en su timidez hubo algo que creí poder leer como un mensaje escrito en lenta clara y nítida sentí que me quería de todo corazón y me volví de repente seguro y alegre contemplé a la muchacha alta y llamativa con cariño casi con compasión y quise respetar su confusión y fingí no ver nada luego me creí un héroe cuando al poco rato le di la mano y me marché sin volver la mirada me ama me decían todos mis sentidos y mañana todo irá bien fue otro día espléndido con las preocupaciones y los malos ratos casi había olvidado que estábamos en la estación más bonita y vagaba de aquí para allá como si no tuviera ojos la luz volía a filtrarse entre los árboles del bosque el riachuelo volvía a ser seguro marrón y plateado la lefenía luminosa y tenue y la falda rojas y azules de las campesinas daban una nota de color a los caminos campestres que atravesaban los campos sentía una felicidad tan profunda que no habría podido asustar ni a una mariposa tras una cuesta fatigosa llegué a la lindera del bosque me tumbé y abarqué con la mirada la fértil extensión hasta el lejano y redondo monte Staufen me entregué al sol del mediodía y me sentí plenamente reconciliado con el mundo maravilloso conmigo y con todo estuvo bien que soñara cantar y disfrutara de aquel día con todas mis fuerzas por la noche en el águila incluso tomé una copa del mejor tinto cuando el día siguiente visité a los de la marmolería todo volvió a ser frío al ver el aspecto de la sala de los muebles y de aquella Ellen callada y serena toda mi seguridad y mi moral de victoria desaparecieron y estuve sentado como se sienta un pobre viajero en la escalera y luego me fui como un alma en pena desengañado y triste no había pasado nada Ellen incluso había estado muy amable pero no quedaba ni rastro del sentimiento del día anterior a partir de aquel día el asunto comenzó a llenarme de amargura y preocupación durante un instante había catado la miel de la felicidad el anhelo me consumía como un hambre insaciable el sueño y la tranquilidad de mi alma el mundo se hundió a mi alrededor y quedé aislado en una soledad y un silencio en el que sólo oía los gritos quedos y fuertes de mi pasión había soñado que la alta bella y seria muchacha iba hacia mí se recostaba en mi pecho y en cambio en aquel momento extendía los brazos al vacío llorando y maldiciendo rondando sigilosamente de día y de noche la marmolería donde apenas me atrevía ya a entrar de nada me sirvió soportar sin protestar el sermón mordal sobre el escepticismo y el desencanto que me soltó el administrador becker no me sirvió de nada correr horas y horas por los campos bajo un sol abrazador ni remojarme en los fríos riachuelos del bosque hasta que me castañaban los dientes de nada me sirvió que el sábado por la noche participara en una riña en el pueblo me molieran a paros y dejara mi cuerpo lleno de cardenales y el tiempo corría como el agua aún catorce días de vacaciones aún doce días aún diez en ese tiempo fui dos veces a la marmolería la primera vez solo encontré al padre le acompañé al taller miré estúpidamente cómo ajustaban un nuevo bloque el señor Lampard fue al almacén a buscar alguna cosa y como tardaba mucho en venir me largué con el propósito de no volver nunca más sin embargo a los dos días estaba de nuevo allí él me recibió como siempre y no pude quitarle la vista de encima aquel voluble y desasosegado estado de ánimo que me corroía por dentro me incitó a contarle sin pesar una serie de chistes tontos falses hechas y anécdotas que la contrariaban visiblemente ¿por qué está usted hoy así? me preguntó al fin mirándome de una manera tan hermosa y franca que mi corazón se puso a latir con fuerza ¿cómo? le pregunté y el diablo quiso que intentara reír al mismo tiempo la risa la risa forzada no le gustó se encogió de hombros y pareció triste por un instante tuve la sensación de que me había amado había querido corresponderme y que aquello la apenaba durante un minuto permanecí en un silencio opresivo pero de nuevo apareció el diablo haciéndome recaer en mi anterior humor de bufón y me puse a charlar de nuevo de una manera que me hacía sufrir a mí mismo y que incomodaba visiblemente a la chica fui tan infantil y tan necio que disfruté de mi dolor ensachando más aún con mi poril obstinación el abismo que nos separaba en lugar de morderme la lengua y pedir sinceramente perdón a Ellen para acabar de arreglarlo me atraganté con el vino al beber con prisas tuve que toser y salir de la casa más hundido que nunca solo me quedaban ocho días de vacaciones había sido un bello verano con un principio de lo más prometedor y alegre pero toda mi alegría había desaparecido ¿qué debía hacer con los ocho días que me quedaban? estaba decidido a partir al día siguiente pero antes debía ir por última vez a su casa debía ir a contemplar su belleza enérgica y noble y decirle te amo ¿por qué has jugado conmigo? primero fui a la finca de Ripas para hablar con Gustav Becker a quien tenía abandonado en aquellos últimos días estaba de pie en una habitación grande y desnuda ante un pupitre ridículamente estrecho escribiendo cartas quiero despedirme dije probablemente partiré mañana ¿sabes? hay que volver a trabajar duro para mi sorpresa el administrador no me gastó ninguna broma me dio una palmada en el hombro sonrió casi con compasión y dijo bien sí entonces que Dios te bendiga chico y cuando ya estaba en el umbral de la puerta me volvió a llevar a la habitación y dijo escucha lo siento sabía desde un principio que aquello con la muchacha no resultaría de cuando en cuando dejaste caer tus sabias sentencias síguelas ahora y mantente firme aunque te parezca que te va a estallar la cabeza eso fue por la mañana por la tarde estuve sentado sobre el musgo en la ladera de la montaña que desciende en una cuesta hasta el desfiladero de Stalesbats mirando el riachuelo el taller y también la casa de los Lampard no tuve prisa en despedirme y me tomé un tiempo para meditar y soñar sobre todo por lo que me había dicho Becker pasé mi mirada con dolor por el barranco y por los pocos tejados de abajo vi brillar el riachuelo y levantarse el polvo de la blanca carretera con el suave viento pensé que no volvería a aquellos lugares durante una buena temporada mientras que el riachuelo el aserradero y las personas seguían su curso quizás Ellen algún día abandonará su resignación y su impasibilidad al destino y siguiendo sus deseos íntimos se aferrará a la más intensa felicidad o al más profundo dolor hasta saciarse quizá quién sabe mi propio camino saldrá serpenteando de barrancos y valles enmarañados para conducirme a una tierra de felicidad clara y abierta quién sabe no creí en ello por primera vez una auténtica pasión me había hecho prisionero y no conocía ningún poder en mí que fuera lo bastante fuerte y noble para vencerla pensé que era mejor partir sin hablar antes con Ellen sin lugar a duda sería lo más sensato saludé con una inclinación de cabeza su casa y su jardín decidí no volver a verla y permanecí tumbado allí arriba mientras hasta el anochecer perdido en mis sueños me alejé bosque abajo tropezando a menudo en la abrupta pendiente y sólo desperté de mi ensimismamiento con un fuerte sobresalto cuando bajo mis pies oí crujir los fragmentos de mármol del patio y me encontré delante de la puerta que yo no había querido ver ni tocar ya era demasiado tarde sin saber cómo había entrado me vi sentado ante la mesa en el crepúsculo y Ellen estaba delante de mí de espaldas a la ventana callada mirando al interior de la sala me pareció que ya hacía horas que estaba así silenciosa y abocada y de pronto me sobresalté al darme cuenta de que era la última vez bien dije he venido a despedirme mis vacaciones han terminado oh y nuevamente reinó el silencio se huía trajinar a los obreros en el almacén por la carretera pasó lentamente un carro y escuché su ruido hasta que dobló la curva y desapareció me habría gustado seguir escuchándolo durante mucho mucho tiempo entonces me levanté de la silla de un salto y quise marcharme me acerqué a la ventana también ella se levantó y me miró su mirada era firme y grave y no la partó durante un largo rato recuerda usted cuando estuvimos en el jardín sí lo recuerdo Ellen entonces creía que usted me amaba y ahora debo partir ella tomó mi mano tendida y me llevó a la ventana déjeme mirarle una vez más dijo levantando mi marbilla con la mano izquierda entonces acercó sus ojos a los míos y me miró con una intensidad extraña firme y al ver su cara tan cerca de la mía no pude hacer más que poner mi boca sobre la suya ella cerró los ojos y me devolvió el beso y yo la rodeé con mi brazo apretándola con fuerza contra mí y pregunté en voz baja mi amor ¿por qué sólo hoy y no antes? calla dijo ahora vete y vuelve dentro de una hora he de ocuparme de los trabajadores mi padre no está hoy me fui y caminé valle abajo por regiones desconocidas extrañas entre nubes cegándome luminosas que dibujaban imágenes cautivadoras oía de tanto en tanto como entre sueños el susurro del riachuelo de Stalbatch y pensé en mil cosas lejanas y reales pequeñas escenas curiosas o conmovedoras de mi infancia e historias que salieron de las nubes borrosas y desaparecieron antes de que pudiera reconocerla del todo caminando también canté pero era una vulgar canción de moda así deambulé en espacios extraños hasta que un calor extraño y dulce me impregnó todo el cuerpo y por encima de mis pensamientos apareció la figura espréndida y fuerte de Helén entonces volví en mí me encontré a la caída del crepúsculo lejos abajo en el valle y volví corriendo lleno de felicidad ella ya esperaba me hizo atravesar el portal a la puerta de la sala y los dos nos sentamos al borde de la mesa cogidos de la mano y sin hablar el aire era tibio y reinaba la oscuridad una ventana estaba abierta y en su parte superior se veía un estrecho trozo de cielo pálido recortado por las puntas agudas y negras del bosque de abetos que cubría la montaña jugábamos con nuestros dedos y a cada ligera presión me recorría un estremecimiento de felicidad Helén y nuestros dedos seguían tocándose hasta que se quedaron quietos y descansaron entrelazados miré el pálido trozo de cielo y al volverme a cabo de un rato vi que también ella lo miraba mientras en medio de la oscuridad un débil rayo de luz se reflejaba en sus ojos y en las grandes lágrimas que vendían inmóviles de sus párpados se las quité con lentos besos y me sorprendió que supieran frías y saladas entonces me atrajo hacia ella me besó larga y fuertemente y se levantó ha llegado la hora tendrás que irte y cuando estuvimos en el umbral de la puerta de repente me besó una vez más con vehemente pasión y luego tembló de tal manera que me estremeció y con voz ahocada apenas perceptible dijo vete vete me oyes vete ahora y cuando estuve fuera adiós no vuelvas nunca no vuelvas adiós antes de que pudiera decir una sola palabra había cerrado la puerta la angustia y la confusión se apoderaron de mí pero ante todo prevaleció un intenso sentimiento de felicidad que me envolvió de camino a casa como el susurro de unas alas caminé con pasos resonantes sin darme cuenta de ello y cuando llegué a casa me desnudé y me quedé en camisón apoyado en la ventana quisiera volver a tener una noche como aquella el viento tibio me acariciaba con como una mano maternal y ante la alta ventanita los frondosos castaños susurraba mientras se oscurecía un ligero aroma de campo recorría la noche perfumándola y en la lejanía los relámpagos atravesaban el cielo cargado de lluvia con un temblor dorado a intervalos se oían truenos lejanos con una resonancia débil y extraña como si en algún lugar distante los bosques y las montañas se agitaran mientras dormían y balbucearan las palabras torpes y cansinas de sus sueños todo eso lo vi y oí como un rey desde mi alto palacio de felicidad era mío y estaba allí con la finalidad de servir de bello punto de reposo de mi intensa pasión mi alma exultaba de felicidad y se derramó como un verso de amor esparciéndose inagotable en la amplitud de la noche sobre el paisaje adormecido rozando las nubes resplandecientes y lejanas acariciando como por manos amorosas por cada árbol que se delineaba en la oscuridad y por cada cima difuminada de las colinas no se puede definir con palabras pero es una sensación que sigue viviendo imperecedera dentro de mí y si hubiera un lenguaje para ello aún podría describir con fidelidad cada ondulación del terreno que se adentra en la oscuridad cada susurro de las copas de los árboles las venas de los relámpagos lejanos y el misterioso ritmo del trueno no no lo puedo describir lo más hermoso íntimo y sublime no se puede expresar con palabras pero quisiera que aquella noche se repitiera solo una vez más si no me hubiera despedido del administrador Becker habría ido a verle a la mañana siguiente en lugar de esto vagué por el pueblo y luego escribí una larga carta a Eileen anuncié en mi visita para la tarde y le hice muchas proposiciones le expuse detallada y seriamente mis circunstancias y perspectivas y pregunté si estaba de acuerdo en que hablara enseguida con su padre o si era más conveniente esperar hasta que yo estuviera seguro del empleo al que aspiraba y así afrontar el porvenir inmediato con más confianza y por la noche fui a visitarla el padre tampoco estaba desde que algunos días uno de sus proveedores se hallaba en la región y reclamaba su presencia besé a mi bella amada la llevé a la sala y pregunté por mi carta si la había recibido y que pensaba de ella elen cayó y me miró con expresión suplicante entonces ante mis insistencias puso su mano sobre mi boca me besó en la frente y exhaló un suspiro suave pero tan lastimero que no supe qué hacer respondió a todas mis afectuosas preguntas llegando con la cabeza después sonrió con dolor de un modo extraño blando y delicado me rodeó con su brazo y se sentó a mi lado como el día anterior callada y entregada se arrimó a mí con fuerza puso su cabeza en mi pecho y la besé lentamente sin poder pensar en nada en el cabello la frente las mejillas la nuca hasta que casi me desvanecí entonces me levanté de un salto hablo mañana con tu padre o no no dijo ella no no por favor por qué no tienes miedo negó con la cabeza entonces por qué no déjalo no hables de eso aún nos queda un cuarto de hora estuvimos sentados abrazándonos en silencio y mientras ella se estrechaba contra mí retenía el aliento y se estremecía con cada caricia me contagió su angustia y su melancolía quise defenderme insistiéndole que creyera en mí y en nuestra felicidad sí sí dijo sintiendo con la cabeza pero no hables de ello somos felices ahora después me besó muchas veces con callada vehemencia y pasión quedando luego extenuada y cansada en mis brazos y cuando me puse para marchar ella en la puerta me acarició el cabello y dijo con voz apagada adiós cariño no vuelvas mañana no vuelvas nunca más por favor si no traerás mi desgracia fui a mi casa con el corazón encogido y atormentado y cavilé durante la mitad de la noche porque se negaba a creer y ser feliz no pude evitar pensar en lo que ella me había dicho una vez hacía semanas las mujeres no somos tan libres como vosotros tenemos que aprender a soportar lo que nos trae el destino y que le había traído el destino lo tenía que saber como fuera y por eso le envié por la mañana una nota y a la noche cuando el taller paró y los trabajadores ya se habían ido esperé detrás del almacén junto a los bloques de mármol ella acudió tarde y disgustada ¿por qué has venido? dejémoslo mi padre está dentro no dije yo ahora me dirás lo que pesa sobre tu corazón todo absolutamente todo y hasta que no me lo digas no me iré él me miró con calma pero tan pálida como las losas de mármol que tenía detrás no me atormentes susurro cansada no quiero ni puedo decirte nada solo te pido que te vayas hoy o mañana y olvídalo todo no puedo ser tuya a pesar del aire tibio de aquel atardecer de julio parecía tener frío tal era su estremecimiento difícilmente habré experimentado jamás un tormento como el de aquellos momentos pero no me podía ir así cuéntamelo todo ahora repetí debo saberlo me miró de tal forma que me produjo un dolor terrible pero no tenía otro remedio habla dije casi con rudeza si no iré ahora mismo a hablar con tu padre se hirguió contrariada y a la luz que por escular su paride resaltaba con un espesor triste y conmovedor habló sin pasión pero con voz más alta que antes pues bien no soy libre y no podré ser tuya ya hay otro ¿es suficiente? no contesté no es suficiente ¿amas al otro más que a mí? cariño exclamó con voz apasionada no no le quiero pero estoy prometida y nada se puede cambiar ¿por qué no si no le amas? entonces aún no sabía nada de ti me gustó no le amaba pero era un hombre justo y yo no conocía ningún otro entonces dije que sí y ahora es así y así ha de quedar no ha de quedar así elen una cosa como esta se puede revocar sí ya pero no es por él es por mi padre no puedo traicionarle hablaré con él oh qué tonto eres es que no entiendes nada la miré ella casi reía estoy vendida vendida por mi padre y con mi consentimiento por dinero la boda será en invierno se dio la vuelta se alejó y volvió sobre sus pasos para decir mi amor ten valor no debes volver no debes ¿y solo por dinero? hubo de preguntar se encogió de hombros ¿qué importa? mi padre ya no puede volverse atrás es tan atado como yo tú no le conoces estamos los dos atados si le abandono ocurrirá una desgracia sé razonable por favor sé buen chico y de repente estallo compréndeme y no me mates todavía soy dueña de mis actos pero si me vuelves a tocar no lo podré resistir no puedo darte ni un beso más si no estaremos todos perdidos por un momento reinó el silencio tan absoluto que se oía el ir y venir del padre dentro de la casa hoy no puedo decidir nada fue mi respuesta ¿me quieres decir quién es él? ¿el otro? no es mejor que no lo sepas no vuelvas más por favor hazlo por mí entró en la casa y la seguí con la mirada quise irme pero desistí y me centré sobre las frías piedras blancas escuché el ruido del agua y dentro de mí sentí que todo fluía fluía y se deslizaba sin fin fue como si mi vida y la delen e infinidad de destinos pasaran por delante de mí y se precipitaran barranco abajo hacia la oscuridad indiferentes sin palabras como agua como agua volví a casa tarde y muerto de cansancio dormí me levanté por la mañana decidido hacer las maletas pero deseché la idea y después del desayuno di un paseo por el bosque por más que reflexionara ningún pensamiento cobraba forma las ideas portaban dentro de mí como burbujas en un estanque estallaban y desaparecía todo bien ahora todo ha terminado pensaba de vez en cuando pero con ello no asociaba ninguna imagen ni ninguna idea eran sólo unas palabras podía respirar hondo y sacudir la cabeza al formularlas pero sin conseguir nada sólo en el curso de la tarde el amor y la desdicha volvieron a despertar dentro de mí amenazando convencerme este estado de ánimo no era buen terreno para una reflexión sensata y clara y en lugar de calmarme y esperar a tener la mente más serena me dejé llevar y me puse el acecho en las proximidades de la marmolería hasta que vi que el señor Lampard salía de su casa y desaparecía valle arriba por la carretera en dirección al pueblo entonces me dirigí al otro lado del valle el en al verme entrar lanzó un grito y me miró con aflicción ¿por qué? gimió ¿por qué has vuelto? estaba perplejo y avergonzado y jamás me sentí tan desolado como entonces aún tenía la mano apoyada en la puerta pero no me marché sino que me acerqué lentamente a ella que me miró con ojos angustiados llenos de sufrimiento perdóname Helen dije entonces negó con la cabeza muchas veces miró al suelo y luego me miró a mí repitiendo siempre ¿por qué? oh mi amor mi amor su rostro y sus gestos le hacían parecer mayor más madura imponente a su lado me sentí casi como un adolescente ¿y ahora qué? preguntó al fin e intentó sonreír dime algo más le pedí compungido para que pueda irme su rostro se estremeció y creí que iba a estallar en lágrimas pero de repente sonrió con una dulzura y un sufrimiento indescriptibles y dijo susurrando acércate no te quedes ahí tan quieto di un paso y la abracé nos apretamos con todas nuestras fuerzas y mientras mi felicidad se iba mezclando progresivamente con la angustia y el horror y un sollozo retenido ella estaba cada vez más alegre me acarició como un niño me dedicó cariñosos epítetos llenos de fantasía me mordisqueó la mano y se mostró ingeniosa en pequeñas tonterías tonterías amorosas dentro de mí una profunda sensación de angustia luchaba contra la fuerza de la pasión no sabía qué decir y retenía a Elena entre mis brazos mientras ella revoltosa y finalmente riendo me acariciaba y provocaba alégrate un poco témpano de hielo me dijo tirándome del bigote y yo pregunté angustiado ¿crees que todo acabará bien? si no puede ser mía tomó mi cabeza con ambas manos me miró a la cara muy cerca y dijo sí ahora todo se arreglará entonces ¿me podré quedar volver mañana y hablar con tu padre? sí tontito puedes hacer todo eso incluso puedes venir en traje de etiqueta si lo tienes de todos modos mañana es domingo sí tengo uno dije riendo y me invadió una alegría tan pueril que la arrastré y bailé con ella por la habitación hasta que tropezamos con la esquina de la mesa allí la levanté y la senté en mis rodillas ella puso su frente en mi vejilla y yo jugué con su espeso cabello oscuro hasta que se puso de pie di un paso atrás para ordenar su pelo y amenazándome con el dedo exclamó de un momento a otro puede entrar mi padre somos como niños me dio otro beso y otro y otro y cogió una florte de seda del ramo de la repisa de la bandana y me la puso en el sombrero anochecía y como era sábado encontré compañía variada en el águila bebí un vaso de vino jugué una partida de bolos y me retiré pronto a casa saqué mi traje de etiqueta del armario lo colgué en el respaldo de la silla y lo miré con complacencia estaba como nuevo lo había comprado en su día para el examen y casi no me lo había puesto la tela negra y brillante despertó en mis pensamientos solemnes y llenos de dignidad en lugar de acostarme me senté para meditar lo que diría al día siguiente al padre de Len imaginé de forma precisa y clara cómo me presentaría ante él humilde pero con dignidad me figuré las objeciones que plantearía mis réplicas e incluso los pensamientos y los gestos tanto suyos como míos hasta me puse a hablar en voz alta como un predicador que se ejercita e hice los ademanes necesarios y ya en la cama y a punto de dormirme declamé frases sueltas de la presunta conversación del día siguiente así llegó el domingo para repasarlo todo una vez más en calma me quedé en la cama hasta que sonaron las campanas de la iglesia mientras duraba el servicio religioso me puse el traje de gala con tanta ceremonia y esmero como entonces para el examen me enfeité y tomé mi leche del desayuno el corazón me palpitaba esperé con impaciencia que terminara la ceremonia en la iglesia y en cuanto se apagó el eco de las campanadas finales fui caminando de forma lenta y solemne por la carretera de Estale-Bashi justo cuando apretaba el calor y la calima empezaba a empañar el cielo descendí por el valle hacia mi destino evitando los lugares polvorientos a pesar de mis precauciones llegué a sudar ligeramente a causa del traje de etiqueta y el cuello alto al llegar a la marmolería había para mi sorpresa y contrariedad alguna gente del pueblo esperando en el patio y hablando en Vodbaja en pequeños grupos como suele hacer por ejemplo en una subasta no quise preguntar a nadie qué significaba todo aquello y pasé de largo en dirección a la puerta de la casa desasosegado y perplejo como en un sueño extraño que llena el corazón de angustia al entrar tropecé en el pasillo con el administrador Becker a quien saludé brevemente confundido me resultó desagradable encontrarle allí pues él debía creer que ya había partido hace tiempo pero no parecía pensar en eso se veía cansado abrumado y tenía la cara pálida hombre tú también has venido dijo negando con la cabeza y en tono bastante mordaz me temo querido que hoy no harás ninguna falta aquí está el señor Lampard pregunté yo en respuesta pues sí dónde quieres que esté y la señorita enseñaló la puerta de la sala ahí dentro Becker asintió con la cabeza y cuando quise llamar a la puerta ésta se abrió y salió un hombre entonces vi que había un grupo de personas en la habitación y que algunos muebles estaban cambiados de sitio entonces empecé a sospechar Becker oye qué ha sucedido qué haces agente y tú por qué estás aquí el administrador se volvió y me miró con extrañeza pero no lo sabes preguntó con voz alterada qué no sé nada se puso delante de mí y me miró la cara entonces ve el vete a casa chico vuélvete dijo en voz baja casi con suavidad y me puso la mano en el brazo se me hizo un nudo en la garganta una terrible angustia sacudió todo mi cuerpo y Becker me miró una vez más con una mirada extraña y escudradora luego preguntó en una voz apenas perceptible hablaste ayer con la muchacha y al ver que me subían los colores tosió violentamente pero sonó más como un gemido qué pasa con él en dónde está grité aterrorizado Becker iba de un lado a otro parecía haberse olvidado de mí me apoyé en el poste de la barandilla de la escalera y sentí a mi alrededor que revoleteaban extrañas figuras burlonas espectrales Becker volvió a pasar cerca de mí y dijo ven y subió la escalera hasta el primer rellano allí se sentó en un escalón y yo me senté a su lado sin pararme a pensar que el traje se arrugaría por un instante hubo un silencio sepulcral en toda la casa luego Becker empezó a hablar toma tu corazón en la mano y aprieta los dientes pequeño pues el en lámpara está muerta esta mañana la sacamos del arroyo delante de la esclusa inferior calla no digas nada y no te hundas no eres el único que lo pasa mal pon a prueba bateombría ahora allí está tendida en aquella sala y tiene otra vez un aspecto bastante hermoso pero cuando la hemos sacado qué horror qué horror cayó y negó con la cabeza calla no digas nada más adelante habrá tiempo de sobra para hablar para mí es un golpe más duro que para ti oh no dejémoslo mañana te lo explicaré todo no le rogué becker explícamelo ahora debo saberlo todo de acuerdo para comentarios y todo lo demás ya tendremos tiempo ahora sólo puedo decirte que con buena intención permití que frecuentaras esta casa siempre que quisieras vete a saber por qué lo hice pues estaba por metido con él aún no era oficial pero en ese momento me hubiera levantado y con todas mis fuerzas hubiera pegado al administrador en la cara él pareció darse cuenta cálmate dijo tranquilamente mirándome como te he dicho para explicaciones ya habrá tiempo estuvimos sentados en silencio delante de mí pasó toda la historia entre él y pecker y yo como una cabalgata de fantasmas tan clara como veloz ¿por qué no me había enterado antes? ¿por qué no lo había sospechado yo mismo? ¿cuántas posibilidades que tuve? una sola palabra una sola sospecha y yo me habría ido tranquilamente y ella no estaría allí dentro muerta mi ira ya se había ahogado intuí que becker debía sospechar la verdad y comprendí que a partir de aquel día tendría que soportar un peso enorme ya que en su seguridad me había dejado seguir con el juego y en aquel momento toda la culpa recaía sobre su conciencia no pude evitar preguntarle una cosa más tú becker la amabas la amabas de verdad él quiso decir algo pero le falló la voz solo asintió dos o tres veces y al verlo bajar la cabeza al ver como a aquel hombre duro y tena le fallaba la voz y como los músculos de su cara pálida se estremecían con tanta claridad entonces me sobrevino un dolor inmenso después de un largo rato cuando alcé la mirada con los ojos todavía húmedos se hallaba de pie delante de mí tendiéndome la mano la acepté y la apreté bajó lentamente por la escalera y le seguí abrió con suavidad la puerta de la sala donde yacía a elén y donde con profundo horror entré aquella mañana por última vez fin